Veremos si firman o no el armisticio. Yo creo que no, en ambos equipos. ¡Capa para meter el centro! ¡Aretsch! 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 ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡En ese rebate! ¡Es lo que está diciendo aretsch! ¡El gol, el gol, el gol, el gol, el gol! ¡Aretsch! 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 Si se pone muy bien, yo creo que se llama Eterra allí en el verde. Quizás, o no sé, o alguien, no sé si es él o alguien, otro. Vemos el golpeo! ¡Gol! ¡No, Lionel! ¡L Lionel! ¡L Lionel Mase! ¡Gol! 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 te pone en boca de gol el balón para que remate a placer remate se lo supo ver miquel vesga atento pedri jugando ahora sí con un dogán un dogán con el exterior pone a correr a ferris termina la saca con el ciume simón y si te cante lo que se viene arriba con ese golpeo la salva de la línea de y una cartulina amarilla que le impedirá estar en el próximo partido de liga frente al mallorca yo lo que quiero ver de nuevo y lo cura que es que golpeó que precisión que bonito madre mía no 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 ¡Gracias! ¡Buen día del Uruguay hoy! Se va enfadado, pero lo que le importa al Barça es que acaba de ganar 0-1 en Zapames. Bueno, el otro día realizó un hat-trick y hoy pues no ha tenido acierto, pero no ha dejado de insistir hasta el final. La verdad que... ¡Gracias! Iker Muniain, el público que le jalea golpeando los asientos. Muniain... ¡No llega Griezmann! ¡Iñigo Martínez con la cabeza! El gran centro de Iker Muniain. Y a la salida de un saque de esquina... Un poquito no llega. El Barça metiéndole un poquito más de punch, un poquito más de marcha. Buen control de Memphis, también se le da con el pecho. ¡Golpeo! ¡Gol! ¡Gol de Memphis! Menudo trallazo de Memphis. Lo habíamos dicho. Es un gran chutador. Con su intento de derribo. Podría también contragolpear el Barça. ¡Qué bueno! ¡Iñaki Williams llegando al día a punto encontrando el pasillo! ¡Nico no me lo puedo creer! ¡No me lo parece a Juni! ¡En 3 del Estreguen y un escundo del team! ¡Y ha sido por el Salonso con el golpeo final! ¡De Bruceta! ¡No podemos captar el gol! ¡Porque el Barça se retuerce! ¡No me lo creo ni yo! ¡No se lo creen ni los aficionados del FC Bilbao! ¡Es un bueno y fraqueable este Barcelona que sigue caminando con paso firme! ¡Más defendido que atacado!